Hoy invitamos a la fiesta de Cristianalos, todos los que van a poder, también para que realicemos graciosamente la fiesta del deportista en City, que se acerque a la fiesta referente de Cristianalos. Fuerte el aplauso para Daniel, fuerte el aplauso para el vecino de Cristianalos, este año de partido 2013. ¡Adiós, ya! ¡Felicitaciones para Daniel, felicitaciones a los cinco destacados, el premio de Cristianalos también, que año tras año está con nosotros y distinguiendo a los mejores deportistas de este año 2013. Sé que este, en esta oportunidad recayó, que es el hombre de taekwondo, que es de nuestra ciudad, hombre que trabaja muchísimo en esta disciplina deportiva, Daniel Poncho. ¡Fuerte el aplauso para los cinco! Realmente me bajó muchísimo, que han sido distribuidos. Realmente es un orgullo para los alcaldinos tener esta responsabilidad de realizar esta fiesta porque realmente somos mejores y nos representan a nivel provincial y también nacional. Porche, ahora se va a cerrar, nos vamos un poquito con Daniel. Nos acercamos, hablamos un poquito con Daniel. Imagino que más que contento, un año en el cual creo que gran parte de tus logros se hicieron posible. La verdad que no es el mayor, no es el mayor, no es el mayor, no es el mayor deportista. Estás trabajando en el mundo y el deporte que sea. La verdad que lograrlo con nosotros, no es el mayor deportista, no es el mayor deportista. Campeón de un mundo, digamos, de un día para otro, pero competimos toda la vida y la verdad que si es lo posible gracias a mí, va a haber un tanico. Bueno, fuerte aplauso, fuerte aplauso para Daniel Poncio, que se lleva a todos los guardadores en esta noche, en esta fiesta del deportista local. Bueno, fuerte aplauso para todos, ¿eh?, para todos los representantes, exactamente, para los representantes, denominados deportistas del deportista local. Bueno, le recordamos a todos los deportistas que como siempre lo hacemos antes de terminar y antes de despedirnos, hacemos la foto grupal. Este año la vamos a hacer afuera del centro de construcción y vendrá aquí al frente, no más. Así que, bueno, creo que de nuestra parte nos despedimos. Nos despedimos, gracias a todos, sí, gracias por todo lo que ha trabajado, lo que ha colaborado y todo el apoyo que nos ha obligado. Gracias a todos. Gracias a ustedes.